Palón para Vila, Vila para el Trenberrío dentro del área, acelera, encara, levanta el centro, Pereira, gol, gol, ¡Gol! 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 Derrama a Junior en el centro para que aparezca el número 19 dentro del área para cabecear tras otro desborde del colombiano. Del Trenberrío que cuando enciende los motores nadie lo para, todo también de Gabriel en lo previo, una gran combinación del Picapiedra que encuentra en 18 minutos con 30 el primer gol del partido, el huevo otra vez, Pereira otra vez, gana, rompe el acero. Ya es una constante en este equipo Picapiedra, los desbordes por derechas y las buenas punzantes que intenta hacer siempre Berrío por la banda derecha, como desborda y como levanta el centro y se lo pone perfecto en la cabeza del huevo Pereira que con un buen movimiento termina cambiándole la trayectoria de la pelota, sé que Johnny da Silva se estire, que llega a tocar esa pelota pero fue tan bueno el cabezazo de Pablo Pereira que la mandó al fondo de la red y de esa forma gana Rample en el arranque del primer tiempo. Sport 890 más, mucho más.